En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. 6.30 en punto de la tarde, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver el fin de semana, a continuación los titulares de la presente emisión informativa. Mujer denunció ante las cámaras de Enlace Noticias las agresiones físicas por parte de sus parejas sentimental, quien intentó asesinarla. Hoy permanece escondida porque teme por su vida. Muere otra de las víctimas del accidente de la explosión de Carrotanque. El joven de 15 años murió en la ciudad de Bucaramanga. Un niño de 8 años de edad recibió descarga eléctrica mientras jugaba en un parque en el barrio Primero de Mayo. Mujer de 54 años fue avaliada en San Pablo Sur de Bolívar. Hoy permanece con pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena México. Y en los deportes, Alianza Petrolera no logró clasificar al empatar un gol por uno con el Independiente Santa Fe. Y al final, Barranca Bermeja cuenta con Reina Nacional del Turismo, quien se prepara para representar a la ciudad en un certamen internacional. Al final, espere todos los detalles. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Una mujer denunció ante las cámaras de Enlace Noticias las agresiones físicas que ha recibido por parte del excompañero sentimental. Aseguró que intentó asesinarla. Hoy se encuentra escondida porque teme por su vida. Esta fotografía se evidencia en el maltrato de la cual ha sido víctima esta mujer por parte de su excompañero sentimental. Sandra, a quien le hemos cambiado el nombre por seguridad, narra con miedo los minutos de angustia que vivió esa noche de domingo, cuando su exesposo intentó prácticamente asesinarla en presencia de sus hijos. El domingo pasado, siendo como las 11 de la noche, mi esposo intentó matarme con un cuchillo. Con una mano me acuchillaba y con la otra mano me ahorcaba. Yo ya me sentí muerta porque la misma sangre entraba por mi nariz y me ahogaba. Ya me sentía muerta. Ella asegura que sus gritos en el momento en que estaba siendo acuchillada por su esposo alertaron a los vecinos, quienes lograron entrar a la casa, espacio que utilizó para zafarse de su agresor, quien la dejó prácticamente irreconocible. Funcionario policía encargado de esa patrulla, llegó el saltado molesto, le manifesté que yo ya tenía denuncia del 2015 por un caso muy parecido, pero él dijo que ya no se podía hacer nada, que esperara hasta el siguiente día para poder denunciar en la fiscalía. Pese a que una patrulla de la policía llegó al lugar y evidenció la magnitud de la agresión de la cual fue víctima, su verdugo fue dejado en libertad. Indicó que ya había interpuesto una demanda para que se alejara, pero eso no ha servido porque él continúa acechándola. Situación que la llevó a esconderse porque teme por su vida. Entonces pues yo me encuentro escondida porque como él está suelto, se ha acercado a mis amigos para darle la versión de los hechos equivocados. Sandra está cansada del maltrato, de la humillación y de que sus hijos tengan que vivir en medio del temor. Es por eso que quiso denunciar este caso ante los medios de comunicación y enviarle un mensaje a todas las mujeres. Para que las mujeres hagamos denuncia pública porque estos casos no pueden quedar callados, no podemos esperar a que sigan matándonos a las mujeres y nosotras calladas. Hoy Sandra continúa escondida y a la espera de que las autoridades hagan justicia para que esta situación no se convierta en una tragedia. Murió otra de las víctimas que resultaron heridas en la explosión al interior de un carrotanque en el barrio Rafael Rangel el pasado domingo. Se trata de César Escaño, de 15 años de edad, quien se encontraba hospitalizado en centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga. Después de luchar más de siete días por su vida, murió el menor de 15 años, César Javier Escaño, joven víctima de la explosión al interior de un carrotanque el pasado domingo en el barrio Rafael Rangel. César Escaño, ante la gravedad de las quemaduras que sufrió en este accidente, fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, donde permaneció más de una semana. Se pudo conocer que él estaba evolucionando bien, esperanzas que guardaron sus familiares para que se recuperara. Pero esta mañana les informaron que había muerto. El joven de 15 años era hincha del Bucaramanga, estaba validando su bachillerato y le gustaba trabajar. Muchas veces sus seres queridos le manifestaron que no trabajara más en la limpieza de sus carrotanques, ese mismo trabajo que hoy, por circunstancias de la vida, le arrebató la misma. Cabe recordar que cuatro personas resultaron heridas en este accidente. A principios de esta semana también se conoció de la muerte de Rubén Darío Cárdenas, de 42 años de edad. Algunos de los familiares del joven de 15 años se trasladaron a Bucaramanga para adelantar las diligencias y traerlo a Barranca Bermeja para su velación y darle cristiana sepultura. En otras noticias, un niño de 8 años de edad recibió una descarga eléctrica al tocar los tubos de una lámpara cuando jugaba con sus amigos en un parque del barrio Primero de Mayo. Aún el incidente, por fortuna, no pasó a mayores. La comunidad pidió la presencia de las autoridades correspondientes para que se apersonen de esta situación. Este es el parque del barrio Primero de Mayo, donde el día de ayer un niño de 8 años de edad recibió una descarga eléctrica mientras jugaba con su hermanita. Según testigos, el menor tocó esta lámpara y durante varios minutos duró pegado en ella. Muchos en el lugar desconocían qué era lo que estaba pasando. Uno de los padres de familia se percató de la situación e intentó auxiliar al niño. El niño cuando agarró el poste, él gritaba ayuda y le daba vueltas al poste. Ayuda, ayuda, pero al principio la gente como que creyó que era que él estaba jugando con los demás niños. Yo no me había dado cuenta porque yo estaba de espalda. Ya la vecita mía también estaba al lado del niño jugando. Cuando yo volteo a mirar que el niño está pidiendo ayuda, ya el niño tenía la mano torcida, el pie torcido y ya el niño blanqueaba los ojos. La reacción mía fue salir corriendo para lanzarle una patada. Tenía yo botas de seguridad para soltarlo, pero en el momento que yo iba a hacer la reacción que yo tenía pensado, el niño se soltó. El niño presentaba fuertes dolencias en el pecho y fue auxiliado y llevado a un centro asistencial por su mamá, quien asegura no fue atendido de manera oportuna porque había otra emergencia y fue así que lo llevó al hospitalito del barrio El Danubio. Yo me fui para el hospitalito, como había una emergencia más grande, el médico me dijo que no, que tocaba esperar, que es de muchacho en la ambulancia, pero es una emergencia. No, se lo remitió para el hospitalito. En el hospitalito le pusieron al niño dos sueros, inyección para el dolor de aquí del pecho. Al parecer, otros tres niños ya habrían sufrido la misma situación por la descarga de energía que tiene esta lámpara, que como se puede evidenciar, sus cables están por fuera sin ninguna protección. La comunidad hizo un llamado a la entidad para que haga el mantenimiento respectivo. Que tengan más cuidado, el electrificador, porque como es un parque por los niños, ya van tres niños, entonces es un peligro para uno de mamá. Mantenimiento, revisar los parques, los postes de la luz, cómo están en mal estado. Allá hay uno que se prende y se apaga y los cables están sueltos y no tiene protector. De pronto un niño, a veces los niños vayan a meter el dedito ahí y también vayan a quedar ahí electrocutados. Entonces sería la llamada, estar pendiente, hacer el mantenimiento a los parques. No solamente ahorita, por lo que pasó aquí en el parque primero de mayo, no más revisar este parque, revisar los otros parques, a ver cómo están. Al lugar llegó la entidad encargada para hacer el mantenimiento respectivo. Una mujer busca desesperadamente a un joven de 28 años de edad, quien llegó ayer proveniente de la ciudad de Bucaramanga. Dicen sus familiares que anoche salió a comprar unos pañales para su hijo y no regresó a su casa. Él es Juan Carlos Escobar Franco, de 28 años de edad, oriundo de Bucaramanga, quien desapareció el día de ayer en la ciudad y que su familia lo busca de manera desesperada. Aseguran que anoche salió a comprar unos pañales para su hijo, pero no volvió a casa, situación que tiene angustiada su familia. Estoy buscando a mi esposo, nosotros somos de Bucaramanga, llegamos el día de ayer a las 6 y media de la tarde para visitar a mi suegra que vive acá en Barranca y mi esposo salió a las 7 de la noche a comprar unos pañales para mi hijo y está a la hora y no ha regresado. Él no conoce a nadie acá. Juan Carlos junto con su esposa y sus dos hijos llegaron el día de ayer al puerto petrolero a visitar a su mamá. Familiares dieron a conocer que le parece extraño que no llegara a casa, pues no conoce a nadie y mucho menos tiene amigos en este lugar. Mi nombre es Juan Carlos Escobar Franco, tiene una camisa cuadro naranja, viste un pantalón azul, un jean y unos zapatos azules claros. Cualquier información, si lo han visto, por favor llámenos al número 316-544-7056, 316-544-7056 o al número 312-580-0867, por favor, cualquier información. Hoy piden a la comunidad barranqueña, si lo ha visto, por favor comunicarse con ellos para saber qué fue lo que pasó con su familiar. Nosotros estamos preocupados, pues él no, acá como le digo, no conoce a nadie, pues estamos ya, ya van a ser las 12, el medio de ahí él no aparece. ¿Los hijos tienen niños? Sí, claro, tenemos dos hijos, entonces por favor, si está viendo, si de pronto no está desaparecido, está por ahí, por favor comuníquese con nosotros, que estamos muy preocupados. Uno de los teléfonos, en caso de alguna información, por favor comunicarse al 301-316-8681. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región, esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede encontrar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus braques, crom, es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias en instantes, los esperamos con más de lo que usted quiere ver, los esperamos. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción. Fabuloso. Suavitel. Ajax. Desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Un nuevo hecho violento se presentó en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Donde una mujer de 54 años de edad resultó herida al recibir 8 impactos de arma de juego. Esta persona se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Al Hospital Regional del Magdalena Medio llegó en la noche de ayer una mujer con graves heridas de arma de juego. Según información, esta persona, identificada como Tulia Rosa Pérez Beltrán, de 54 años de edad, se encontraba en su vivienda en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Cuando hombres llegaron hasta su casa y le dispararon recibiendo 8 impactos de bala, quedando gravemente herida. Inmediatamente, familiares alertaron a las autoridades. Tulia Rosa Pérez fue auxiliada y traída hasta Barranca Bermeja para ser atendida en el hospital y fue recibida por los galenos para ser atendida. El pronóstico de salud de la mujer continúa con pronóstico reservado. Aún se desconocen las causas de este hecho violento que se presentó en el municipio de San Pablo. Comunidades del Corregimiento del Centro y Ecopetrol negociaron las partes por medio de una mesa de concertación. Acordaron agenda de trabajo y cronograma de actividades para beneficio de esta zona rural de Barranca Bermeja. Después de 10 días de manifestación, se levantó la protesta pacífica. De principio a fin, la Procuraduría General de la Nación acompañó las mesas de diálogo donde el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, intervino como mediador. Se incluyeron todos los temas que estaban siendo trabajados desde las mesas de concertación y lo más importante fue lo de la recuperación ambiental. Los representantes de las más de 20 mil personas que habitan el Corregimiento del Centro fueron sin duda los más complacidos. Hoy vemos que ganamos, ganamos algo de parte para nuestras comunidades en lo social y también en lo laboral ganamos. Pero definitivamente agradecele al señor alcalde, agradecele al proyecto La Cira Infanta, agradecele a los diputados, agradecele a la Unión Sindical Obrera y definitivamente a ustedes también por estar pendientes de este hecho que hoy se consolida con una firma, un acta de acuerdo que definitivamente nos deja contentos a todas las partes. Pero también significa un progreso para nuestra comunidad. Creemos en que todo lo que quedó plasmado se va a cumplir, creemos en que Copetrol va a hacer lo posible y todo lo que esté en sus manos para desarrollar todas las temáticas. Pero uno de los compromisos es que las protestas se levantan, las protestas pacíficas y todo vuelve a la normalidad. Por su parte, el abuso, quien acompañó y respaldó en todo momento a la comunidad para ayudarles en la búsqueda de los derechos que merecen las comunidades por parte del proyecto La Cira Infantas, esto dijo sobre las conclusiones de la negociación. Nos trajo a este escenario donde hoy logramos restablecer un nuevo escenario para dialogar, concertar y aquí adelante evitar conflictos como los que acabamos de conocer. Lo mismo todos los demás aspectos que están pendientes, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con el hospital, que tienen también que ver con el reconocimiento de la mano de obra del centro. Directivos de Ecopetrol, Fuerza Pública, Ejército y el diputado Roberto Esbalbache también participaron de los espacios de diálogo que al final arrojó un acta que firmaron delegados de la Procuraduría, el alcalde, representantes de las comunidades, dirigentes sindicales del abuso y directivos de la estatal petrolera. La Armada Nacional adelantó una jornada al desarrollo en el corregimiento de San Rafael de Chucurí. Médicos provenientes de la ciudad de Bogotá fueron los encargados de atender y brindar atención en salud a esta comunidad. Optometría, odontología, fisioterapia, medicina general, vacunación, evaluaciones médicas y mucha recreación hicieron parte de la jornada al desarrollo que adelantó el puerto fluvial número 31 de la Armada Nacional en el corregimiento de San Rafael de Chucurí. Llevando ayudas, llevando regalos, llevando mercados, llevando atenciones prioritarias de salud, ontólogos, médicos, ginecólogos, pediatras, peluqueros, con el fin de brindarle un fin de semana a esta hermosa comunidad de espacimiento, con labores y juegos en la noche como cine al parque, jalada de cuerda, disfrutando del calor humano de esta hermosa comunidad. Médicos provenientes de Bogotá adelantaron la jornada de salud que se le brindó a la comunidad de San Rafael de Chucurí los días 26, 27 y 28 de mayo, mejorando la salud y el bienestar de 1.875 habitantes de este corregimiento, así como algunos aledaños como San Luis, Las Camelias, entre otros. Es una labor muy importante y muy hermosa en la cual las fuerzas militares, en este caso la Armada Nacional, el Ejército Nacional, se unen para llevar ayudas, para brindarle un día distinto a estas comunidades alejadas del centro de Barranca Bermeja como tal. En esta jornada se les prestó servicio a 1.786 personas y se entregaron 964 ayudas. Es el momento de hacer una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar los esperamos con la información deportiva en las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Día Mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco, más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja, lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Precios de locura en el aniversario. Autoservicios La Quinta, margarina rama 2 por 1, un cartón de... Detergente Ariel por 4 kilos, detergente rindes 4 kilos, salsa de tomate y mayonesa fruco. Válida del 26 al 29 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción, fabuloso. Suavitel, ajax, desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Bienvenidos a la información deportiva. El empate ante el independiente Santa Fe dejó alianza petrolera por fuera de la clasificación a los cuartos de final. La máquina amarilla, quien iba con la ilusión de ganar, se despidió del campeonato de la Liga Águila 1-2017. El empate no le sirvió a ninguno de los dos equipos quienes se disputaban un cupo a los cuartos de final. Independiente Santa Fe, quien inició con buen fútbol, se apoderó del balón. Fue así que al minuto 13 de iniciar el encuentro llegó el primer tanto, tras un error en la parte defensiva que aprovechó Jonathan Gómez. Para remontar el marcador, terminando de esta manera el primer tiempo un gol por cero. Ya en la parte complementaria, Alianza Petrolera entró con una mejor actitud, tratando de ganar espacio. El cual logró al conseguir empatar, tras su penalti que cobró Carlos Lizarazo. Tanto Alianza Petrolera como Santa Fe intentaron desempatar. La angustia se apoderó de los dos onsenos quienes no lograron desempatar el encuentro. Quedando el partido un gol por uno, igualdad que no le sirvió a ninguno de los dos equipos, que tenían que ganar para lograr estar entre los mejores. Las esperanzas de la máquina amarilla se esfumaron al no poder clasificar para pelearse la gran final de la Liga Águila 2017. En su fecha número 5 se encuentra el Campeonato Municipal de Fútbol que se desarrolla en Barranca Bermeja. El evento ha mostrado un alto nivel competitivo y el gran potencial que tiene el municipio en esta disciplina deportiva. En las diferentes canchas de Barranca Bermeja avanza el Campeonato Municipal de Fútbol, encuentro que está en su fecha número 5. El nivel está muy bueno, no se puede desmeritar a ningún equipo. Hay escuelas que verdaderamente se ven que trabajan. Y felicitar a todos los clubes de Barranca Bermeja. Hoy un poco averiado el campo, la lluvia de ayer en la tarde perjudicó el campo, pero la última decisión la toma el juez y pues jugamos así. Al parecer las lluvias han dificultado algunas canchas retrasando el campeonato, pero no ha sido impedimento para que los jóvenes demuestren su calidad competitiva. Este torneo ha servido para mostrar el potencial deportivo que tiene Barranca Bermeja en esta disciplina. Gracias a Dios arrancamos bien. Desafortunadamente la lluvia ha retrasado las programaciones, pero igual tratamos de colaborar al máximo con la comisión de fútbol y sacar estos partidos. Y el balance positivo, independientemente de los resultados, es tener a nuestros muchachos en algo productivo, que gasten el tiempo libre en cosas buenas y no pensar en tantas cosas malas que hay ahorita. Algunos de los clubes que participan de este torneo han manifestado que este ha servido también para aportar al deporte barranqueño y conocer el talento que tienen los deportistas de la ciudad, que además de competir también les enseña responsabilidad y disciplina. Y además la escuela de nosotros también se basa por formar personas integrales, primero personas, después futbolistas. Y ese es lo que nosotros principalmente y primordialmente es lo que trabajamos. El campeonato continúa y cada vez la competencia se pone más difícil. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Por ahora todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Comultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos. Exceso de confianza. Hola Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, Rufino, Rufino. Se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquemosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores. Andenes y otros espacios públicos. 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. El puerto petrolero cuenta con Reina Nacional del Turismo. Se trata de Valentina Rojas, quien logró traerse la corona. Es la joven del corregimiento del centro y quiere darse a conocer ante la comunidad barranqueña. Y aunque usted no lo crea o no tenga mucha información, Barranca Bermeja cuenta con Reina Nacional del Turismo. Se trata de Valentina Rojas Guadrón, quien representó al puerto petrolero en este certamen que se llevó a cabo a principios de este año en Santa Marta. Logrando dejar muy en alto el nombre del municipio y logrando ganar la corona como Reina Nacional del Turismo. El evento se realizó en Santa Marta los días 4 y 5 de febrero. En donde fueron varias niñas de varias ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla. Y pues afortunadamente participé, di todo de mí. Ay, el son de los tambores. Esa negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad. Así, con esta interpretación de la pollera colorá, canción representativa de esta ciudad, además de mostrar el carisma, belleza y berraquera de la mujer barranqueña, logró conquistar al jurado y ganarle a otras fuertes competidoras de varias partes del país. Canté la pollera colorá y pues fue algo que le gustó mucho a los jurados como tal, también mi personalidad de la mujer barranqueña, cómo es la mujer barranqueña, y pues todo eso les hablé a ellos, cómo es mi Barranca Bermeja. Hoy Valentina quiere darse a conocer y mostrarle a Barranca Bermeja que tiene Reina Nacional del Turismo y que está dispuesta a trabajar para seguir llevando muy en alto el nombre de este municipio en otras actividades a nivel nacional e internacional. Esta actividad es como para que la gente, las personas de Barranca Bermeja, sepan que tienen una reina, una persona que los identifica, una persona que pues los pueda apoyar a ellos como en labores sociales. Nuestra Reina del Turismo espera la colaboración de las diferentes entidades de Barranca Bermeja, pues desde ya se prepara para participar muy pronto en un certamen internacional y espera dar a conocer todo lo bonito que tiene esta tierra emprendedora y pujante. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias, pero antes de irnos les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Mañana de nuevo los esperamos, ya saben 6.30 en Punto de la Tarde en una emisión más de Enlace Noticias. A ustedes como siempre gracias por la compañía y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!